Si tú lo que quieres Que lo vamos a tocar Si tú lo que quieres Que lo vamos a tocar El Guaguancó es un rico Sabroso, pegajoso Y cómodo pa' bailar Sabroso, pegajoso Y cómodo pa' bailar Te lo vamos a tocar Baila mi rico Guaguancó Baila mi rico Guaguancó Si tú lo que quieres Guaguancó Te lo vamos a tocar Sonido Guaguancó Para que lo goce y lo baile Como yo Si tú lo que quieres Guaguancó Te lo vamos a tocar Baila, baila Goza Guaguaguaguancó Goza Guaguaguagu corrected Álvaro de tu mesa En el Pet Lusco Y lo vamos a tocar Y lo vas a tocar Te lo va a tocar Te lo vamos a tocar Te lo vamos a tocar Si tú lo que quieres o aguacó Te lo vamos a tocar Si tú lo que quieres o aguacó Te lo vamos a tocar Eu-la-la-la-la-lolo-la-la-la-la Olé, 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 olá, olá, olá